Ya tenemos la pupusa, ya estamos listas para devorarla y a ver lo más interesante, lo más cool es que voy a comer pupusas con Fernan Flow Vamos, enseñándole a comer buenas pupusas a Luisito No, no podría tener mejor guía pupusero Para nada, ya le enseñé Aquí te estás jugando los likes, depende de cómo te comas la pupusa Pero ya le enseñé chicos, tranqui Tranquilos, tranquilos Fernan el crack me ha enseñado a comer una pupusa como se debe Oigan, wow lo alto que es Fernan Flow, eh ¿Qué mides? ¿Como 1.90? 1.87 la última vez que me medí, pero tengo 5 años de no medirme Es un brother alto este carnal, eh Bueno, yo también soy chiquitín, entonces ¿Cuánto? ¿1.75? Por ahí, más o menos Bien, me gusta Fernan tal vez se nos une alguna aventura del Salvador No te quiero comprometer a nada, pero tal vez Estaría bueno, estaría bueno Te voy a enseñar lo que es bueno en el país Así que tú tranquilo, ¿te puedo decir maje? Sí, claro, maje Pues maje nos vamos a pegar un buen trip Ok, maje, nos pegamos un buen trip Bien, bien, salió Qué emocionante, me emocioné, me tenté Dale, dale Estoy nervioso, estoy a punto de abrir la pupusa Y a darle papi Vamos bien, dale Un poquito de curtido Aquí, mira, de este lado Es una misión dificilísima Sí, 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 no quiero decepcionar a la gente de Salvador O sea, de que no pierdan discusiones claras Toda una nación está pendiente Hay como 4 personas salvadoreñas diciéndome Tienes que hacerlo bien, cabrón Te estás jugando los likes en esta ruta Con comerlo bien Uf Estoy temblando, güey Bien Oh Lo hizo con propiedad Lo hizo muy propiamente Mierda, qué buena pupusa, güey Muy propiamente Es el de queso No mentí a ese hombre Qué mierda de curtido ¿Se me mató? Sí, sí Sí, para el pedacito que agarraste, sí O sea, como si me hubiera comido una pupusa No, pero está bien O sea No, pero está bien